Rocío, ¿afectaría la ayuda de fondos de desastre en un futuro para tramitar la ciudadanía? No, Rocío. Inclusive, ayuda del gobierno, que le llaman welfare o medical, no afecta para la ciudadanía. Hay muchas personas que desafortunadamente han sido mal informadas y creen que se han pedido algún tipo de ayuda como residentes o hasta residentes condicionales que les va a afectar para remover la condición o les va a afectar para la ciudadanía. No es cierto. Ahora, una excepción, si una persona comete fraude y dice que está sola, que no tiene esposo, que necesita ayuda para mantener a sus hijos, es residente y después se entera del servicio de welfare que realmente seguía viviendo con su esposo y había dos ingresos y cometió fraude, claro que le va a afectar para la ciudadanía porque va a tener un delito en su expediente, pero el pedirlo legítima y correctamente no le afecta. Gracias por ver el video.